¡Suscríbete al canal! Este es un inflable de Halloween y es de la marca de Gush, así se llama la marca Este me costó, me parece que estaba en $30 o $29 y aparte tenía un descuento Entonces pues creo que me salió como en $25, algo así Pero está súper padre, así que bueno pues este, hoy lo vamos a estar viendo Y como les digo, este es un inflable y vean, es un bebé, me encantó porque es como un bebé súper de miedo Es un little baby y pues vamos a abrirlo Este les digo lo ordené en Amazon, lo ordené hace un par de días y me llegó De hecho creo que el, parece que fue el jueves Y ya, así rápido me llegó Y vean, abriéndolo es así Viene obviamente con sus stakes para encajarlos en el piso, viene con cuatro Viene también con el instructivo Y viene así, oh wow, ok So, esta es la caja, normal Pero esta está genial porque vean, viene en una bolsita, normalmente estos Y dice Gush, normalmente cuando he comprado inflables, absolutamente todos los inflables que he agarrado Todos vienen en cajas así Y todos los tengo guardados en cajas Pero siempre he batallado para volverlos a meter en la caja Y este, pues está, viene con su bolsita Entonces simplemente lo desarmo o lo desinflo, vaya Y se mete en su bolsita Entonces va a ser mucho más fácil de guardarlo Bueno, pues abriéndolo O sacándolo, es así Esa es la bolsita Lo voy a meter dentro de la caja Y pues viene así atado Ok, so el pañal Es así como de camouflage Trae aquí su Vean, este es el pañal Sus piernas, ahorita lo voy a inflar Pero vean Ok, so la parte que se infla está en la parte trasera Y la carita es esta Vean esa cara Está súper de miedo Vean esa cara Una cara típica Tipo, solo su mamá lo va a querer Solo su mamá se le va a hacer bonito Pero bueno, vamos a inflarlo Vamos a ver qué tal Ya no les dije Pero este es de cuatro Cuatro pies No, de hecho no dice aquí Pero sí, sí estaba viendo Cuando lo ordené que era de cuatro pies No, de hecho no lo dice Pero es de cuatro pies Trae luz adentro Dice aquí que este puede ser Para ponerlo adentro O afuera de la casa Lo cual yo obviamente lo voy a utilizar Afuera de la casa Sobre todo para mi fiesta de Halloween Para decorar afuera No sé dónde lo voy a poner todavía Todavía me falta decorar todo aquí afuera Así que Ya que decorelo Igual lo van a ver Pero bueno Vamos a inflarlo A ver qué tal está Lo voy a estar inflando Aquí tiene la Tengo ya una conexión lista Y ahí va Veanlo para este lado Porque acá hay sombra Y creo que lo pueden ver mejor Pero vean Vean el tamaño que está Vean Es literal un bebé Está súper padre Obviamente ahorita se está volando Porque no tiene los takes Pero estaba viendo Que tiene Aquí en la manita Es donde se va a encajar En el piso E igual En los Aquí en la parte De aquí atrás De los pies O sea tiene Dos de cada lado Donde se puede amarrar Vean Tiene orejas Está padre que tiene orejas Y vean esa cara O sea está padrísimo Está muy muy padre Me encantó Este bebé Y díganme Qué nombre le podemos poner A este Bebé monstruo La verdad Me encantó Estoy fascinada con él Lo gustó muchísimo Y creo que sí se va a ver Súper de miedo Vean eso Y tiene Vean Tiene todos sus dedos Vean su cara Vean Tiene Tiene Este Eso sí Les digo Obviamente se está volando Porque no está atado Nada más lo traje aquí Para que lo vieran Pero vean Está en posición Así como que está gateando Y vean Ahí está mi sobrina Este Nos está nada más Para que vean El tamaño Para comparar el tamaño Nada más que Le daba pena salir Así que está viendo para allá Pero para que se den una idea Del tamaño Bueno Como vieron Como les comenté La conexión La tiene en la parte de atrás De atrás Se ve así Les digo Está en posición Así como que si fuera a gatear Y tiene en esta parte La conexión Y bueno Ya lo tengo conectado Para acá Pero Sí Está Super Super Creepy En la parte de atrás Gracias por ver el video. 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 Solamente si vieron tenía nada más luz en la parte de la cara, la parte de atrás no, pero no importa porque a mí así me va a funcionar. Porque yo pienso, seguramente lo voy a poner donde hay luz. Yo creo que como por la entrada de mi casa, aún no sé. Pero donde lo ponga creo que se va a ver padre, no creo que le haga falta más luz. Aparte si estuviera más alumbrado creo que no sería tan como de miedo. Pero no sé, me gustó muchísimo. Está de buen tamaño, no es muy muy grande, pero tampoco es muy pequeño. O sea, es grande para ser un bebé vaya, pero no sé, creo que está padre. Pero déjenos saber si quieren que haga más videos de este tipo, así de Halloween, reseñas. Pienso comprar más inflables, así que si quieren ver que habrá más inflables aquí en el canal de Halloween o posiblemente. Déjenme saber en los comentarios. Pero bueno, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima. Bye mis hermosos. Y déjenme, la pregunta del día es, ¿qué nombre le ponemos a este monstruo? Déjenme saber. Bye.